Sabéis que los Spinner eran una puta mierda, pues por fin hay un Spinner que no lo es ¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo Y bueno chicos, hoy tenemos aquí los Kigi Spinner Que la verdad es que están bastante guapos Son un 3x3x1, un super floppy Que es el mejor 3-3-1 así con más calidad del mercado Y aparte, bueno aparte es Spinner Así que nada, vamos a verlo Y bueno, también los quiero enseñar unos auriculares Bluetooth que me he comprado Que están muy guapos y nada, no me enrollo mal Y vamos a ver el vídeo Bueno chicos, pues aquí tenemos los Spinner de Kigi Que nada, están muy guapos, tienen un diseño aquí de super estrella ninja Y los han sacado en tres colores, como veis Rosa, azul y en fondo negro Llevan la hendidura esta en las aristas Entonces encajan perfectamente en la caja La caja, veis, la han hecho también para que entre perfecto en la hendidura Y todas las cajas, debajo, por aquí debajo Veis, llevan una bolsita, la verdad es que está muy bien para llevarlo Porque como es un cubo pequeño y bastante entretenido, ¿no? Para llevarlo por ahí al café o a donde sea, está muy bien Porque esto al fin y al cabo un cubo de Rubi 3x3 En el bolsillo como que no te lo metes Si vas en la mochila y cosas de esas y va bien Pero esto si te lo metes al bolsillo cómodamente Entonces, venga, vamos a verlo La verdad es que tiene bastante, bastante calidad Gira muy bien y siempre hace el efecto este, ¿no? Que parece como que para y se pone a girar en sentido contrario Yo siempre, yo siempre les veo ese extraño efecto Vale, mola mucho, gira muy bien, no hay mucho que ver Es un Spinner 3x3x1 Creo que han llegado un poco tarde, ¿no? Ya que la moda de los Spinner pasó hace... Bueno, igual de rápido que vino, igual de rápido se fue Pero bueno, aquí lo tenemos Está muy, muy guapo Y es el super floppy O sea, que podemos hacer este tipo de giro Cuando está así deformado No voy a girarlo Yo no sé cómo cogerlo, ¿vale? Yo no sé cómo... Es que aunque ponga los dedos así como súper en ángulo ¡Ah! Me choca, me choca por todos lados La única forma que he encontrado es subiendo todas las barras Dos a dos Si yo hago, a ver Si yo la subo así, así, sí Porque lo cojo así ¿Veis? Y así sí consigo girarlo Pero si no, nada Mola mucho Aguantan bastante, bastante tiempo girando Yo en mi casa lo cronometré Y creo que conseguí que durase como casi tres minutos No llegaba a los tres minutos, pero casi Está bastante bien Y nada, gira súper bien Venga, vamos a desmontarlo Por aquí, por aquí Al ser un super floppy, bueno, pues no tiene ningún misterio ¿Veis? Se puede girar esto de aquí Si alguien no sabe resolverlo es muy fácil de aprender Es un cubo que se puede resolver muy intuitivamente Y nada, y por aquí estaría desmontado Desmontando Sigue girando, pero claro Te choca, te choca por todos lados Supongo que alguien Alguien con mucha habilidad O con las manos muy grandes Sí que podrá Si lo ponemos así, lo giramos así Como el peso está desequilibrado ¿Veis? Gira así, se descentra y ya nada Y ya es un desastre Vale, por aquí, a ver Gira súper bien Yo por lo menos nunca había visto un Un 3-3-1 con tanta calidad como este Nunca había visto Y encima de todo Spinner Así que, nada Es un cubazo por parte de Kigi Pero, pero cubazo, cubazo A ver, venga Vamos a resolverlo Que esto se resuelve muy rápido A ver si puedo ya hacerlo ¿Veis? Bueno Lo primero que hago es aplanarlo Y tan solo hay que ordenar las esquinas Vale Porque las aristas Vale, ¿veis? Las aristas realmente Como podemos descubrirla Y girarla en lugar independiente Pues bueno Una vez que estén hechas las esquinas Las aristas Sería muy fácil ¿Vale? Y aquí lo tenemos Ok Os voy a enseñar A ver, bueno El de fondo azul Creo que es este Creo que han utilizado el plástico De los cubos que tienen De edición limitada Este rosa Es como el A ver si yo lo digo Como el Val Mini De edición limitada El color así como salmón ese Pues este rosa Es como de ese color Y el azul El azul No es como El azul no Me recuerda a algún cubo Pero el El Aqua Blue El Val Aqua Blue Creo que era de otro azul Creo que no era exactamente De este azul No estoy seguro No sé si este azul Es de alguna de las edición Limitada Pero nada A ver, aparte de que gira súper bien Pero con un dedo Con un dedo así se le da No hace ruido Súper silencioso ¿Veis? Se oye más el ruido De fondo de la cámara Y eso Que el giro de la espina Y nada Es una caña Un cubazo Por parte de Kiji Sin lugar a dudas Vale Voy a enseñaros también Unos auriculares Que me he comprado Porque me ha pasado Que dos o tres veces Me he comprado auriculares Bluetooth Y son una mierda ¿No? Cuando salgo a correr Y eso Pues bueno Me gusta llevarme los auriculares Y ahora como hay auriculares Bluetooth Pues yo digo Va Pues me pillo uno Me he pillado dos o tres modelos Y todos se me desconectaban En fin Todo una mierda He encontrado uno Que están de puta madre Y yo digo Bueno Pues voy a enseñarlos Y así si alguien Quiere unos auriculares Bluetooth Que no le pase lo mismo que a mí Me han costado Vintipico euros Por Amazon Y van de lujo Pero de lujo Ya digo Los otros que me compré Tuve que tirarlos Estos los guapos Están muy guapos ¿Veis? Son así Duran como 10 horas Creo Y llevan imán Y así están Apagados O sea Si yo los separo Se encienden Y si los junto Se apagan Nada Son una caña Ya digo Estoy bastante contento Con ellos Porque me he comprado Dos o tres veces Auriculares Por 20 euros Casi 20 euros Y estos me han costado 23 Y todos al final De la rabia He acabado tirándolos Porque ahora salía a correr Y no sé De los traqueteos O algo Como que se me desconectaban Y estos de lujo De hecho Para conectarlos al móvil Y todo eso Pues nada Supongo que quien tenga Auriculares de estos O quien es Lo sabrá Pues nada Tú aquí llegas Activar el bluetooth Activar el bluetooth Claro ¿Veis? Ya están encendidos Y Huawei Y acá Music ¿Veis? Ya se me han conectado solo Porque lo he conectado Bastantes veces Y por aquí Por la oficina En llano He andado Como 10-15 metros Y no se me desconectan Luego por mi casa Como hay paredes Y todo eso Bueno pues 7-8 A lo mejor 7-8 metros Andando por toda la casa La verdad es que Ya en la última habitación Como que va a saltos La música Pero nada Están de lujo Así que los voy a dejar también Ya digo Por si alguno Quiere auriculares buenos Los dejo también En la caja de descripción El enlace De donde me los he comprado Llevan recambios ¿No? Y todas esas historias Así que bueno No hay tampoco Mucho que ver Unos auriculares bluetooth Que ya digo He tenido varios disgustos Con auriculares de estos Y como ahora he encontrado Unos buenos Digo Me cago en 10 Digo Esto lo enseño yo Que no le pase a la peña Lo mismo que a mí De nada Con su fundita y todo Pues nada Capullo en vinagre Bueno chavales Pues ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejaros un like Ahí que yo lo vea Y nos vemos en otro